Buenas noches a todos. Hoy estamos en el informativo del día 5 de mayo. Luego de que Independiente haya empatado por un 2-2 ante Bahía en Brasil por la Copa Sudamericana, los jugadores que pudieron participar de ese encuentro llegaron a la Argentina durante la mañana, pero a pedido del Ministerio de Salud, por protocolo sanitario, tuvieron que ser retenidos en el Hotel Escala junto al resto del plantel que había dado positivo de COVID en el PCR realizado en Brasil. Esta situación puso en peligro al encuentro contra Huracán, ya que si los jugadores no salían del hotel durante el día, Independiente iba a decidir suspender el próximo partido. Pero finalmente, a las 6 de la tarde, liberaron a los jugadores. También ya se decidió que Fernando Echenique será quien imparta justicia en el partido anteriormente mencionado de Huracán Independiente. El domingo a las 17.15 horas, en Parque Patricios, por la Copa de la Liga. Por otro lado, Jonathan Menéndez fue vendido a la Major League Soccer y a partir de junio dejará de jugar en Independiente. Muchas gracias, soy Abril Cruz y formo parte de la Tía Infernal.